¿Cuarto nos ve? Está bien. Porque quiero que Guido vea, que empieza a ver el análisis de Susana. Pues Susana ya tiene aquí parte de una de las cinco cartas que Paparazzi publica hoy en exclusiva en la revista. Ya nos empezaste a adelantar algo, me hablaste un poco de alguien desde la firma, alguien artístico, alguien que ya tenía vocación artística, alguien prolijo, metódico, ordenado, con claridad en las ideas, muy generoso y bondadoso. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, como método de esas cinco cartas, se analiza el promedio de letras, porque puede hacer un 50% de un modelo específico o puede hacer todos. Y entre esas características me pareció interesante destacarles cómo es su carácter, cómo es el carácter de la persona que escribe. Y en general es muy bondadoso con la familia, es voluntarioso y además la inteligencia y la capacidad de síntesis se manifiestan cuando la R la hacemos en forma de carpita, de ángulo, pero por otra parte nos da una característica del carácter. ¿Cuál? Y que es un carácter explosivo. ¿Qué quiere decir y por qué el carácter es explosivo? Cuando nosotros controlamos y reprimimos, cuando no decimos algo que nos dolió o no expresamos algo que nos molestó, después viene una persona, pone una silla afuera del lugar y se tropieza y la culpa la tiene el que puso la silla. Entonces, exterioriza el enojo que tenía guardado adentro por otro motivo. ¿Cuál se ve, Susana? En las R's en ángulo. ¿En las R's en ángulo ahí notas ese carácter explosivo? En las R's en ángulo que tiene varias, exacto. No es permanentemente explosivo, no. En algunas determinadas situaciones. Ahora, discúlpame. Sí. ¿Se ve también ahí si esa explosión que tiene tiene que ver con un tipo caprichoso, que no le gusta que lo contradiga? Es muy indudiente y hay otro aspecto que vi que es interesantísimo. La letra A normalmente tiene un trazo final que se llaman los rasgos, los puntos de contacto. Cuando no se hace este trazo, la persona es absolutamente tímida, introvertida. Pero cuando se hace al revés, también tiene un significado y casi todas son, tienen una forma que va hacia atrás y pasa por abajo. Como que buscar el movimiento más difícil y le da una característica muy especial que tiene que ver con el compromiso. O sea, y que corroborado con esa necesidad que tiene él de independencia, de libertad, está simplificado en el no deseo de comprometerse. ¿Por qué no se quiere comprometer? Siempre es por alguna razón y especialmente por el temor. Temor a equivocarme, temor a que me hieran, temor a que no me acepten. O sea, siempre hay una razón. O sea, pero es un tipo entonces temeroso a su vez. No, no, temeroso no, al compromiso. Ah, no le gusta. Porque es un hombre que avanza, la escritura hacia la derecha siempre va hacia el futuro, hacia los demás, además es absolutamente sociable y se conecta y necesita ese contacto con los demás. Y perdón, ¿ya se notaba acá esa necesidad de sobresalir, de ser alguien? Absolutamente sí. ¿Quieren que lo veamos en la firma? No, quiero terminar de analizar el texto, pero digo, en el texto vos ya lo ves, eso ya se nota. Te hago una pregunta, ¿por qué señala algunas palabras, la subraya doble o simple? Que subrayamos lo que queremos destacar. ¿Qué dice ahí? Que subraya, bechu, bechu y más. Y más. O sea, que lo que está indicando es que potencia el beso y acaso lo más en mi vida que realmente siente que es en ese momento lo más que es. Quiero recordar que de quién estamos hablando está aquí a metros nada más, es Guido Zuller. Esta carta iba dirigida a quien le dice solo más en mi vida es Guido. A quien le manda el bechu es Guido. A quien le dice te quiero hasta lo imposible es Guido Zuller. Que lo está viendo ahí, que Guido está viendo también esto que estamos analizando, preocupado y enojado y está viendo todo esto. Las cartas son de él y por eso te quiero poner en contexto. De quien habla Ricardo es de Guido Zuller que está aquí a metros nada más. A pesar de lo que esta persona pueda mostrar, en realidad nadie va a poder saber qué es lo que siente en su mundo íntimo. qué es lo que le hace sufrir o lo que le duele realmente porque pone como una muralla divisoria. Él tiene mucho diálogo consigo mismo y tiene muchos gestos que van, ven este movimiento que va hacia arriba, hacia arriba simboliza lo superior, lo espiritual, lo místico, así que hay muchas características. Pero el dolor no hay un cambio de característica entre lo que es el escrito, el texto y la rúbrica de la firma porque ve una firma muy renacentista con mucho arabesco, goto y barroco. Sí, sí, le llamamos barroca. ¿Quieren que pase a la firma? Vale. A mí me pareció absolutamente... Pará, antes de la firma, pará, porque hay algo que te preguntaste allá, pará. Chicos, pará, ¿y el punto G? Pará, vos me hablaste de la G. Sí. Y... Pará, no tenés ganas de meterte ahí, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿hasta dónde puedas? Bueno, ¿hasta dónde puedo? ¿Tampoco invadamos algo que por ahí puede molestar? Bueno, hay una... Pero contame primero, ¿qué significa la G? La letra G es la que nos indica justamente que habla de nuestra líbido, pero la líbido, ¿cómo se entiende? Es la energía motriz que me permite ser, que me permite crear, que me permite moverme. No olvidemos que está en la zona inferior que son las piernas, o sea, que además se relaciona con el mundo material, o sea, todas las letras G de las cinco cartas son sanas, no hay movimientos conflictuados, ni distorsiones, ni ochos, ni jambas en triángulo, son todas más angostas que esta, o sea, que habla de una buena líbido. A ver, a ver, te lo paso en limpio para hacerlo más claro. Digamos que la persona que escribió esta carta, después vamos al pero, pero a ver, si lo entendí, esta persona que escribió esta carta, Aguido Zuller, que está aquí, tenía claro quién era, lo que era, lo que quería ser, lo que sentía. Absolutamente sí. O sea, tenía claro hasta su sexo, todo tenía claro, no es un tipo dubitativo. Porque la letra sincera, la escritura legible, confirma la sinceridad, no así la afirma que no es legible, por eso vamos a hablar, está relacionado con el compromiso. O sea, que absolutamente, volviendo a la letra G, es interesante, porque uno, al querer o al amar, va unido a la entrega. Sí. Entonces, lo que yo podría ver es que es ahí donde reprime un poco la entrega. A la hora de entregar. Claro. La persona puede mostrarse afectivamente porque es, a ver, en general, con todo el mundo, bondadoso, generoso, amable, sensible, es muy sensible a lo que le pasa a la gente que está a su alrededor, pero ¿qué pasa con el afecto a nivel íntimo con él mismo? Y yo creo que ahí no demuestra plenamente el potencial afectivo que hay. Al hacer las letras G tan angostitas que a veces no le da oxígeno, digamos, en el conformar el bucle. Vos hablaste del dolor antes. ¿Dónde se ve el dolor de él? ¿En qué señal? Cuando dije que puede ser por... No, hablé del no compromiso. ¿Por qué no me comprometo? Porque yo, para comprometerme, me tengo que jugar, me tengo que mostrar, me tengo que entregar. Cuando me entrego, estoy dispuesto a todo. Ahora, cuando... cuando no me entrego, cuando yo doy vueltas y voy por otro camino y a lo mejor que no es que oculto, sino que controlo la expresión natural de mi sentimiento, le estoy restando un poquitito de espontaneidad. ¿Y por qué freno o por qué controlo? ¿Por temor a que me dieran o por temor a sufrir? Esa sería la explicación correcta. Gracias. ¿Se nota acá que es un tipo que está bien contenido anímicamente, familiarmente? No. No. Lamentablemente no. Ustedes saben que el texto en sí siempre nos da información, características de personalidad, cómo nos manejamos con los amigos en el trabajo. Pero la firma, la firma es la esencia, es la verdadera personalidad. La firma siempre nos indica el yo, el yo hacia mí mismo, el yo hacia los demás, o sea, cuál es mi ambición y qué relación tengo con mi familia y mis padres. Y ahí está encerrado todo. Pero Susana, a vos no te, me parece, en cuanto al trazo, ¿no te parece como que la firma viniera de otro plato, ¿no? Otra persona, ¿sí vos? Sí, no sé, como que no responden a la misma característica del trazo. Excelente, Luis, no parece que la firma perteneciera a esta persona porque los rasgos y la ampulosidad que tiene como que se contradicen con la sencillez que tienen los trazos de los cinco textos.